¿Qué les pasa? Me dicen ahora mismo quién fue Yo no fui profesora Yo no fui profe Sí, fue el profesor, yo lo vi Eres un irrespetuoso Sí sabes que yo soy tu profesora Y merezco respeto Ahora mismo nos vamos al rectorado No, no, es que en serio yo no fui Además me tengo que ir ¿Me tengo que ir? Nada, al rectorado dije ¿O qué? ¿Quieres ser expulsado del colegio? Señor rector, vengo a reportar El mal comportamiento de Julián Cuénteme qué pasó señorita Pasa Que este jovencito me dio una nalgada Cuando yo venía saliendo del colegio Pero yo no fui, se lo juro Silencio que no he terminado Señor rector Yo entiendo que él es un joven desdichado por su condición Y que debemos tener un trato especial Por lo que es huérfano Pero no podemos dejar pasar este mal comportamiento La señorita tiene toda la razón Este comportamiento es inadmisible Y no lo voy a permitir Te voy a poner un castigo Hoy te vas a quedar a limpiar toda la institución Pero señor rector, le juro que yo no fui Además no me puedo quedar O sea que me estás diciendo mentirosa Ya basta Julián Obedece o me veré en la obligación de expulsarte Está bien Me voy a quedar a limpiar Pero nada más Si tenemos un nuevo conserje ¿Por qué me hiciste eso? Yo nunca toqué la profesora Sí, fui yo Pero nadie le va a creer a un huérfano como tú Así que mejor sigue limpiando Que está bien sucio Julián, ¿qué pasó? Ya es muy tarde Así que decidí venir a verte Sí, vecina, disculpe Lo que pasa es que tuve unos inconvenientes Y me tuve que quedar más tiempo Ay, vecinito Lo siento Pero no puedo cuidar de tu bebé Solo hasta la una que sales del colegio No pasa nada, vecina Disculpe Démelo, por favor, ¿sí? Ay, sí, con cuidado De verdad, vecina Lo siento mucho Vaya tranquila, vecina No pasa nada Gracias ¿Tienes un hijo? Ay, pero ¿qué dirá el rector de este colegio Cuando se enteré que el mejor alumno de la clase Es un pervertido Y dejó embarazada a una muchacha? ¿Ya no lo entiendes? Él no es ¿Aló, pa? Aló, hijo Te llamaba para decirte que ya estoy cerca ¿Estás listo, por favor? Ya veré qué hago contigo Más tarde Más tarde Llegio limpiándolo Perdón A ver, Julián Ten más cuidado Y no vuelvas a llegar tarde Que aquí tengo muchas personas para trabajar Y sin esas cargas familiares que tienes tú Sí, señor No se preocupe No vuelve a pasar Se lo prometo Eso espero Ahora voy a trabajar Gracias Voy a trabajar ¿Cómo te llamabras? Al día siguiente Disculpe profesor, ¿puedo pasar? Ay, cogele esa pañal Ya, silencio por favor Pasa y te sientas al fondo Porque no quiero que te acerques a tus compañeros Sí, profesora No voy a acercarse a ninguna compañera Porque ya dejó embarazada a una chica Y tiene un bebé Profesora, eso no es cierto ¿Eso es verdad? ¿Tienes un bebé? Bueno, algo así Nosotros ayer lo vimos, ¿verdad? Sí, sí Ya esto es el colmo, Julián Con el comportamiento de ayer Y la noticia de hoy ya ha sido demasiado Yo voy a hablar con el rector Para que te expulsen de esta institución Porque tú no vas a dañar la reputación Y bueno, ya Se acabó el tema Vamos a seguir con la clase Ve, si es el niñero Corre, corre Que tienes que ir a cambiar el pañal a tu bebé ¿Qué es eso? Es un bebé ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé Yo mejor me voy Pero no te pude dejar aquí ¿Y ahora qué hago? Ya, ya sé Se lo voy a llevar a mi mamá Para que vea qué hace con él Mamá Papá Mamá Papá Mamá ¿Y ahora qué voy a hacer con este bebé? ¿Cómo lo voy a cuidar? Ya te hiciste Bueno, tendré que cambiarte Puede ser yo que estoy cambiando a un niño Ya estás listo Sí Ven, siéntate ¿Cómo no? Ay, pero ven No te caigas Esta huella es diferente No sé qué voy a hacer contigo Pero Va a ser una dura batalla Ay, qué cansancio Ay, qué hambre tengo ¿Qué? ¿Tú también tienes hambre? Yo creo que sí Bueno Tendré algo de comer La vieja te lo hice Si te la vi Si te la vi Si te la vi Si te la vi Lo voy a quitar Qué rico Al día siguiente Profesora Perdón ¿Puedo pasar? Pero... Nelson ¿Qué te pasa? ¿Por qué llegas así al colegio? Perdón profesora Pero es que el bebé no me dejó dormir en toda la noche Ese es mi bebé ¿Cómo es tu bebé? ¿Tú lo abandonaste fuera de mi casa? No Yo lo hice ¿Qué? ¿Papá? Lo hice Para darte una lección Para que vivieras en carne propia Lo que Julián tiene que vivir cada día para cuidar al bebé Tiempo atrás Tiempo atrás Él Encontró a ese bebé Solo Abandonado Y sin tener nada Lo crió como si fuera su propio hijo Lo hice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y a pesar de seguir estudiando, ¿qué hizo? Buscó un trabajo para darle todo a ese bebé. Y pues yo vi lo que le hiciste a tu compañero, y decidí seguirlo, para ver qué pasaba con él, porque me parecía injusto que lo castiguen por algo que no hizo. Hey muchacho, ven. Buenas tardes señor, dígame. Mucho gusto, soy el papá de Nelson. ¿Sí en qué le puedo ayudar? Mira, vi lo que te hizo mi hijo ayer, y me da mucha pena por eso. Pero quiero saber por qué tienes ese bebé, y por qué vienes a trabajar aquí en las tardes. La verdad es que trabajo, porque tengo que darle de comer a mi bebé. Bueno, él realmente no es mi hijo. Yo lo encontré, y simplemente no podía dejarlo solo. Así que podría decirse que sí, soy su padre. Ya veo. Se ve que eres un chico sorprendente. Ahora quiero que me ayudes con algo. Necesito que me ayudes a darle una lección a mi hijo, y para eso necesito a tu bebé. ¿Yo? ¿Mi bebé? Así es. ¿Me ayudas? Claro. Entonces, ven, sube al carro. Por eso dejé que cuidaras al niño por un día. Ahora dime, ¿fue duro, verdad? Sí. La verdad, no pensé que fuera tan difícil. Julián, por favor, perdóname. Yo te juzgué solo por lo que veía. Profesora, de verdad, perdóname. Yo fui el que hizo eso ese día. De verdad le pido una disculpa. Tranquilo, Nelson. Yo te creo. Y tú, Julián, también perdóname. No sabía que estuvieras pasando por todo esto. Señor rector, le pido una disculpa. Creo que me he equivocado con Julián. Él no debe ser expulsado del colegio. La verdad es un ejemplo para esta institución. Lo sé, no se preocupe. El señor vino a informarme de todos los hechos. Estoy al tanto. Está bien. No se preocupen. Yo los perdono por todo lo que hicieron. Julián, yo te quiero agradecer por ayudarme a darle una lección a mi hijo. Y pues déjame decirte que no estás solo. Puedes contar con nosotros para todo lo que tú necesites. Muchas gracias, señor. No te preocupes. Recuerda que es muy fácil juzgar mal. Si no sabes todo lo que hay detrás de cada historia. Así que antes de juzgar, busca la verdad y ponte en su lugar.